Y sigue congelado, así lo decidieron hoy los legisladores de Morena y sus aliados, quienes evitaron que la Comisión Permanente aprobara la convocatoria a un periodo extraordinario para designar a dos de tres comisionados faltantes. El Instituto sigue sin poder sesionar. Esto generó pues un debate acalorado con la oposición. ¿Por qué nos tiene que ordenar un juez qué hacer? Si ustedes aceptan, pues ya de plano, estoy claro que ustedes responden a esa oligarquía que representa la Suprema Corte. ¿Les truena el dedo un juez? Ahí están haciendo lo que el juez les dice, pero rapidito. Tengan un poco de dignidad, tengan dignidad y representen a esos ciudadanos y no dejen que les truene el dedo un juez para que se pongan a trabajar. La Corte simple y sencillamente le está diciendo al Poder Legislativo, ¡haz tu trabajo! No vivimos en un presidencialismo. Nombrar a los comisionados del INAI es una atribución obligatoria. Obradoriza tu casa. ¡De risa! Obradoriza tu casa. Y usted arrodillado en Coahuila, ¿eh? ¡Culimpines en Coahuila! ¡Culimpines en Coahuila! ¡La me botas! ¡La me botas! ¡La callo! ¡La me botas!